Y como te extraño chiquita Pa' que te acuerde mija Yo induyo, recibo tu cuinduyo Da' vinta' callo, sa' ito' ne'y kao' se yo Ya' ni kao' se yo, inda' yu kurakunikun Sa' na' niyo sayo, da' kyo kwao' ingaño na A tonta' callo, sa' ito' ne'y kao' se yo A tonta' callo, sa' ito' ne'y kao' se yo Do' vi cabi, ca' ito' ne'y kao' se yo Sa' na' tonta' callo, sa' ito' ne'y ju' induyo Da' vinta' vica' ya, do' yu sa' o' se yo Saludos, allá para mi carnalito Manuel de la Cruz Que radica en Santa María, California Ánimo, carnalito Sa' va' quita' yu, niu loko' no ne'y siyoku Ko' su chineyo, si kayo' n'y un loko' Da' kano' ne'y siyoku sa' ka' viña' Da' no' minta' yu, da' konto' isaku' isaku' Sa' usi ku' ya, kun ya' on ne'y intonui vici Nisa' vi koi, niya' sanay' ni yushaku' Ya' kono' siyoku' Mi ton' yo siyoku' Da' vika' vika' ya, do' yu siyoku' Isaku' Da' vika' 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 Nisa' Da' vika'